Vamos allá, estamos aquí de vuelta, vamos a ponernos con el outfit en condiciones, venga, venga, chicos, chicos, por favor, por los viejos tiempos, por los viejos tiempos. Pero que el Miguel está grabando y todo. Sí, sí, yo lo estoy grabando, esto tiene que quedar para la posteridad. ¿Qué os parece mi tipazo? ¿Qué os parece mi tipazo? A ti, a dos más, que te ven. A ver, espera. El Miguel se le ha puesto para cuando se agache y se vean los huevos. Me quiero poner el outfit de la sauna, tío. Miguel, te estamos esperando. Un segundo, un segundo, un segundo, un segundo, por favor. No, un segundo no, ya, cabrón. Último en cambiarse, primero en morir. Espera, espera, que creo que me acuerdo cuál era el gorrito. Este, este, este. Este, las gafas fuera y la mascarilla fuera. Dí que sí, Miguel, para que nos toque un mapa en verde y no se te verá. Bueno, escucha, escucha, la clave es que Miguel vaya por la derecha y todos nosotros por la izquierda. Cuando le empiecen a disparar a él, pues entonces hacemos la envolvente. Y sin guantes. Ya está, ahora sí estamos, ya estamos listos, ya estamos listos. ¿Qué pinta? Me falta la polla. El mejor es Dani, tío. Ojo, vaya screenshot de Cyberpunk que tengo ahora mismo. Es puro Cyberpunk. Sí, eh. Sí, la verdad me dio cosas así, chachis. ¿Qué Cyberpunk que dices? A mí me parece uno de los tíos vestidos con cascos con cuernos y pone public glassware. No, a mí me sale uno de una piba con el pelo así como morado azulado, mazo carteles de neón. Hola chicos, mazo que voy ardiendo. Así de noche y tal, está súper bien. Seguro que está jugando al Pug y no al Cyberpunk. Me gusta que se equivoca de jugar a abrirlo. No, no, porque no ves que no le crasea, es el Pug. Pues más crasea más veces el Pug que el Pug. Hostia, es verdad, es verdad. Sí, 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 sí. En lo que llevamos ahora mismo de tiempo, sí. Ahora también hemos jugado mucho más al Pug. No, no me ves. A mí no me ha craseo nunca todavía. A mí, joder, a mí mazo. Escucha, a mí mazo y jugamos del, o sea, el mismo. Por cierto, chicos, aprender a indicar. Ya voy por la 1.05. Presionando el botón de en medio del mouse, podéis marcar cosas y decir cosas. Bueno, yo me uno, que ahora se puede unir al salto. A ver, ¿dónde? Mira, saltamos todos donde salte Marcos. Hostia, Miguel, aquí es donde pillamos el tanque. Aquí es donde pillamos el tanque. Escucha, tú dale a la M. Yo voy a Camp Alpha. Camp Alpha. Por favor, habla más bajito. Te voy a bajar el volumen. Saltamos, 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 saltamos. No, dale a la M y seguir todos a Marcos y caer cuando caiga él. Bueno, pues. Yo ya he saltado. Ya me he saltado. ¿Dónde voy? Hay alguien que no ha saltado. Chicos, hay alguien que no ha saltado, Dani. La Camp Alpha. Dani, puto Dani, ya va retrasado, tío. Coño, que estaba moviendo los volúmenes. Chicos, si encontráis una bengala, cogerla, ¿eh? O sea, porque es lo que te suelta el avión, te tira el vehículo ese blindado. Y es anfibio también. El mapa no lo habéis probado. Yo sí, pero es de noche, tío. Y se ve fatal. A mí no me gusta nada. Y es súper chiquitito. ¿Qué mapa? Ah, el nuevo, el nuevo. Ah, verdad. No, no, no. Es de... A mí no me... Es de 30 personas o una cosa. Vale, con el alt, con el alt tenéis la vista libre. Creo que caemos solos. Joder, Marcos, que sí, que hemos jugado. Yo con la... No, yo lo tengo con la fe. Lo digo por Miguel. Iba a decir, viene uno detrás. Y es Dani. Vamos a... Yo lo tengo con la fe. Qué guapa esta bajada aquí por la arboleda, tú. Vamos a la casa grande. Vale. A la izquierda, voy con Miguel. Qué fútbol. No, no, si yo estoy con Miguel. Eh, no, Albert. Yo estoy con el resto. Y es Miguel con nosotros. Y es Miguel. No, tío. Recordándolo había gastado. Así que sí. Hostia, es verdad que Miguel tiene que ir explicando todo para el vídeo. Hostia. Bueno, no, no. Bueno, eh, Alberto. ¿Te acuerdas, Miguel? Alberto. ¿Cómo está la polla esa? Alberto. ¿Qué le fallas? Alberto, ¿cómo va la zona? La zona está... No le pongas nervioso. Que luego no rinde. La zona está más o menos bien. Está bien, ¿no? Está bien lejos. Está bien lejos. No, la zona solo está bien cuando estamos dentro. La zona que tal, bien, gracias. Hostia, Marcos, 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 Marcos. Oye, tú, estoy encontrando la hostia de armas, eh. ¿Qué? ¿Yo no? ¿Qué? Marcos. ¿Al directo? Dime. ¿Al directo? ¡Oh! ¡Me cago en la puta! Chale con nivel 3. Ah, espera. No empecemos, por favor. Mochila nivel 2, eh, ¿dónde he marcado? Eh, sí, 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 sí. Mira, 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 mira el parcelo. No, 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 no me lo creo. No me lo creo. Tenemos vehículo. Tenemos vehículo. No me lo creo. Oye, el vinículus. No, no me lo creo. El vinículus. Oye, tenemos el vinículus. Tenemos el vinículus. Chabanes, eh, chicos, chicos, bidones de gasolina. Bidones de gasolina, si encontráis, pillar, por favor. Uno, por lo menos. Aquí hay uno, pero no lo voy a pillar. Hostia, me va más tonta. O sea, nos hace falta uno, por lo menos. Oye, la precisión, ¿qué va mejor? El M16, o sea, dentro de que ninguno de los dos es ninguna maravilla. ¿El M16, o el AK? Eh, para precisión, yo me quedaba con el AK. Yo, el AK, yo lo llevo de Franco. Eh, ¿alguien me deja algo para esta mira por seis que tengo? Hostias. Joder, pues. Yo te dejo un cañonazo que tengo, si quieres. ¿Qué va a caer? ¿Qué suena? Eso. Mira, mira, mira. Se ha tepulado. Pero si me cae encima, me mata, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mira, mira, aquí arriba, míralo, míralo. ¿Dónde está? No, 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 no lo veo. Ah, está cayendo. Aquí, justo en medio. Sí, sí, sí. Vale, me caigan en un inficio y me parto la polla. Sí, que en un inficio y me parto la polla. A mí, yo lo tiro en una azotea. Sí, sí. Yo lo he tirado en una azotea, así que intento saber aquí de dónde viene. Oye, que quede claro, que quede claro. Dani no conduce, ¿eh? Cuidado, cuidado que te aplasta, ¿eh? No, conduzco yo, que esto lo he pedido, chaval, ¿eh? ¿Conduzco yo? No, conduzco yo, chicos. Joder, que yo lo hago muy bien. Miguel, tú no sabes conducir. El Dani el otro día nos mató. Conduzco yo, conduzco yo. ¿Qué el otro día? ¿Qué ha sido hoy? Venga, Albert, sube. Voy un segundo. Oye, ¿alguien tiene gasofa? Pregunto. Yo, yo tengo gasofa. Lo he hecho. ¡Alberto, a la zona! ¡Alberto, a la zona! ¡No, ahora se está a tope ahora! ¡La zona! Está a tope. Por esta, el ETA más. Estoy blindado. Sí. Estoy blindado, tío. Tiene el mazo, el mazo, el mazo, el mazo. Por cierto, hay... ¡El camión, el camión, el camión, el camión, el camión! ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí, aquí detrás. Dispararle, dispararle, dispararle. Al camión. Me toco malas, me toco malas, me toco malas. ¿Qué pasa con el camión? Dispara, dispara de más, dispara de más. ¿Por qué disparáis? Porque da coño. El camión suena luz. Porque da cosas, tío. Si lo llegamos a reventar... Ah... Pero mazo. Eh, eh, un bazooka de estos, un bazooka. Eso, eso. Un bazooka. ¿La habéis pillado? Lo tengo yo. No te vayas, hijo de puta, tío. Vamos detrás del camión, corre, tío. Eh, corre, montaros en el bicho. Ya, pero es que el chilepollas de Alberto se ha ido. Yo me he ido con el bicho hace un rato. Tú la madre que te parió. Alberto tiene sus mierdas. Cabrones, que viene la zona. Que te follan a ti y a la zona. Que se estoy esperando aquí, se estoy esperando aquí. Tío, es que podríamos haberle perseguido y hubiéramos cogido todo el loot. Pero, ¿cómo me vas a perseguir si esto no corre? Sí, claro, el camión, sí. El camión es la hostia, es rápido. Alberto, tío, nos va a pillar la zona, eh. Os estoy esperando aquí. No, os estoy esperando, no. Ven. Claro, os acabamos de pirar. Yo tengo que lootear, que me he quedado sin... Pero que vengáis hacia mí. Oye, no, 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 no. Hay que hícharle con nivel 2. Bueno, pues nada. Eres tú el que se ha pirado, eh. No nosotros. Sí, sí. Yo os estoy esperando aquí. Una madre que te parió, Albert, tío. La zona, la zona. Es que la zona viene. Es que viene la zona ya. Y te has subido tú toda la montaña, ¿sabes? Y nos tenemos que subir a nosotros andando. Meotras de ti la gana de subirla. Que no llego, que no llego. Ya no me da igual, ya que no venga, tío. Ya no me da igual. Si no ha venido antes, ya no me da igual que venga ahora. Ya, tío. Es que está un poco feo la hora, pero bueno. ¿Ponéis a disparar ahí a camiones como locos, teniendo la zona detrás? ¿Y qué? No daba tiempo, tío. Teníamos el coche. Que el coche este no corre una mierda. ¿Qué? Nos daba tiempo de sobra, tío. Podemos rodear toda la montaña, sinceramente. No, no, espérate. Eh, para que no le mate la zona, morimos los tres, ¿sabes? Sí, sí, yo creo que sí. ¿Dónde estáis, chico? Por cierto, que no veo. Tío, mira el mapa. No, pero tú te has quedado más atrás. Yo ya he empezado a correr. Hombre, es que tenías que haber venido cuando, cuando... Albert, cállate ya, que no llevas razón. Al final, en cuanto pares, en cuanto pares, te reventamos, tío, a tiro. No se lo digas, Marcos. Si íbamos a hacer igual, no se lo digas. Al camión, al camión. Eh, has pillado el bazooka, ¿verdad? Lo tengo yo. Vale. Yo tengo el SLR con mi autocha. Ríete, pero yo ahora mismo solamente llevo el bazooka, porque el arma que tengo, como lo he disparado al camión, me queda sin munición. Es que ¿a quién se le ocurre disparar al camión? Pues al que quiere conseguir buenas armas, tío. Bueno, no le haga tiempo. Sí, le haga mazo de tiempo. Sí, si no te hubieras ido, iríamos todos contigo en el coche. No, no, espérate, ríete. ¿Dónde has dejado el coche, guapo? No sé, por ahí. Encima se ha bajado el coche. No, 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 tío, no puedes abandonar el coche. O sea, no lo abandones, como nos lo quiten. No, tío, la madre que te parió, Albert. La madre que te parió. ¿Esta dónde está? Márcalo en el mapa. Pero no sé dónde está. Márcalo en el mapa, donde lo hayas dejado. Tú, Albert, lo miras y hasta lo le pasa. ¿Qué responsabilidad, cabrón? ¿Qué responsabilidad? Lo estoy buscando. Lo he dejado por aquí. Pero, tío, ese coche que no se baje, porque es que con él puedes atropellar a quien quieras, porque te disparan de frente y lo atropellas. No pasa nada. No te van a matar. Es que eso es para aguantar hasta el final, ¿sabes? Si no tienen bajos. No, eso es para aguantar hasta el final, porque yo me hice ocho bajas, ya te digo. ¿Ocho bajas? También. Escúchame, me acaba de ir la guía ahora, ¿eh? O sea, y yo lo estoy jugando mínimo. Hostia, chicos. Entro en zona justito, ¿eh? ¿Está ahí con el coche? No, sí. Vale, venís a por mí, por favor. Te juro que llegas a estar en el coche. En otro coche y te utilizo el bazooka contra el coche. Ay, tengo aquí una moto, tengo aquí una moto. Espera, tranqui, tranqui. Saca el coche de la zona que creo que lo jodeme. Sí, sí, sácalo, sácalo. Tengo moto. Tranqui. Una madre que te trajo. Esperaos. No me vayas, mano. Da igual, ahora voy yo. No sé. Ir tirando, yo vivo en la moto. A ver. Vamos a esta casa de aquí. ¿Qué nos dais parado? Ahí, mírale delante. Atropellale. Claro, atropellale. Es que no ocurre una mierda. Bueno, pues bájate, lo llevo yo y tú le flanqueas o lo que sea. Yo lo entretengo. Yo no puedo hacer nada. Porque me gusta disparar, que a ti no te gusta conducir. Está detrás, está detrás. Bájate, bájate si quieres y lo cojo yo. No está. Píllale, Dani, que le tienes por detrás. Dani, 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 están en el árbol. Está en el árbol, están en el árbol. Eso es un bot, eso es un bot. No, no, está atrás, tío. Uy, casi lo doy. Casi de lado, sí. Está atrás, no, ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo. Límite de zona, límite de zona. Se nos cierra la zona, ¿eh? Esta maniobra es de mierda. Mira, mira que más maniobra. Bájate, bájate, que lo cojo yo, tío. ¿Dónde está el chico? Bueno, y será verdad, que encima metenme que bajen, ¿eh? Ya está. Dani, te robo la moto. No jodas tú, cabrón. Voy a cogerle las vidas, tú. Ya me he conseguido las vidas. ¿Lo subís? Ir vosotros en ese. Dani está yendo donde yo voy con la moto. Sí, vale, Dani, te espero. Vale, gracias. ¿Necesitas munición de algo? No. Eh, nos disparan, nos disparan también aquí, ¿eh? Ojo en el ponte. Corre, corre, Dani. Dani, corre. Cuando paséis por el ponte. Te recojo en el otro lado. ¿Qué? Cuando paséis por el ponte me fuego. Si paséis por aquí, que no os pasáis. No tengo más vendas, tío. Me pongo la puta. Bueno. ¿Tenéis vendajes alguno? ¿Por dónde disparan, Alberto? Tengo analgésicos. No, no lo sé. Es que no tengo nada, tío. Necesito balas. ¿Balas de qué? Ya que hay alguien. Miguel, ¿balas de qué tipo? ¿Eh? Balas del 7. Por la izquierda, vamos para allá, ¿eh? Balas del 7. Yo tengo aquí el 5. Eh, Miguel. Miguel. Voy, voy, voy. ¿Vienes? Vale. Cuando me esté acercando, os tenéis que bajar, ¿vale? Antes, para... Sí, sí, sí. Para disparar. Vale. Que me disparen a mí. ¿Subes? Sí, sigo siguiendo sin balas, ¿eh? Ahora me decís, pero voy sin balas. ¿De qué? ¿De qué tipo? ¿Siete? ¿Siete o cinco? Siete. El 7, mierda. Vale, ¿les veis delante? ¿Les veis delante? No. ¿Delante? No. Perdón, tira. Tira, tira, tira. Ahí sí, 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 los veo. Son tres, son tres. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue. ¿Ahora los bajaron? No, no, atropella, atropella. No, tira. No, Miguel, no. Joder. Pues estoy diciendo que se cargan el coche. Me han tirado, me han tirado. Me han tirado. No, media hora diciendo que lo bajáis. Madre mía. Es verdad. ¿Qué ha explotado? ¿Quién ha explotado? El coche. El camión, tío. Sí, el camión es tú pa' guardar hasta el final. Esto es la hostia. Coño, a ver, si te están disparando, cuatro tíos y estamos girando vueltas. ¿Quién te estaba conduciendo? Yo. La conduzco yo la próxima, chicos. Yo os mato de forma divertida. Me tenía que haber tirado con el cámara. No, pero no os conduzco yo. Os he dicho, bajaros en cuanto estemos llegando porque me van a disparar a mí. No, porque nos bajamos y nos quedamos sin cobertura. Pero da igual, me están disparando a mí. Vosotros bajáis a pechar. Están rodeados. A ver. Tienes que pasar. Yo vuelvo a repetir. Yo no tengo balas. Yo he salido pa' darles con el bazooka. Con el bazooka. O sea, por favor, tíos. Madre mía. Me tenía que haber ido con el coche. Chicos. Sí, que atén por el culo. Chicos. Lo importante. La próxima conduzco yo. No, no, conduzco yo. Soy el que más bajas hace cuando conduce. O sea, tío, no me... Chicos, chicos, ya está. Cada uno, cada uno con su coche. Cogemos cada uno un coche. Ya, sí, sí. Que no. Que no. Como siempre. Caravana. Caravana, chicos. Caravana. 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 Que no. Que a mí me gusta ir en la moto acompañado. Ojalá salga Pochinki. Uy, no. No, no, es el mismo. No, Dani, tú en la moto no. Que sí, que yo en la moto con todos. Que yo en la moto con todos. Con todos, ¿no? Sí. Los cuatro. Los cuatro en la moto. En la moto. Dani, en la moto no conduce. Que sí, que sí. Que sí, que es la mejor moto, tío, cuando conduzco yo. Y la segunda, es que la próxima vez me llevo el coche y yo tampoco el culo. Es que me lo tenía que haber llevado entero. ¿Pero para qué? ¿Para jugar tú solo? Autista. Sí, porque he visto lo visto. No, hay que coger el camión y aprovisionar. Se lo ha llevado el solo. Estamos jugando dos juntos y me ha dicho darle al camión y yo le ha cogido. Yo no quería darle al camión. Pues te esperas en el coche sentadito. Sí, claro, a que me venga la zona. ¿Por qué vienes a recogernos? A que venga la zona. Vaya mierda de chofe. Bueno, escucha, yo lo que sí que creo es que el camión, el camión este al que se dispara y sueltar cosas, da bastante buen luz, me parece a mí. Sí, eso es fine, pero con otro coche, no con el culo. ¿Cómo va a dar buen luz si os habéis quedado sin balas y sin armas? Yo no me he quedado sin balas ni sin armas, yo iba bien. Yo me he quitado un arma para pillarme el trabuco este. ¿Os unís a mí? ¿Dónde vas a eso? ¿Cómo vas a hacer eso? Nos agarramos, dale a la M y pincha en el paracaídas de Marcos. ¿De qué? ¿Dónde queréis ir? ¿Cómo? Dale a la M y pincha en el paracaídas de Marcos. ¡Ojo! Hola, somos algunos. Vale, ¿dónde queréis ir? No sé. Al cuarri, vamos al cuarri. No. No, el cuarri es una mierda. Campa alfa otra vez. Yo quiero traer el camión ese. Venga, va, va. Sí, allí, allí. Es que allí nos salió a nosotros también, tío. Pues lo voy a quitar. Escúchame. Bueno, en la otra partida, Marcos, yo tenía también la pistola. También me salió la pistola en la segunda que jugamos. El camión de la discordia, chavales. Marcos, salta ya. Este me va más pequeño. Tú, qué raro, qué raro, qué raro, qué raro, qué raro. ¿El qué? El salto este, que es como súper... No, no toques nada. El mío se ha puesto... No, yo lo voy a hablar, pero ves como hace cosas raras. Vale. Se ha marcado un trompo que lo fuimos. Bueno, Albert, que feliz navidad, tío. Es verdad. Igualmente. Igualmente. Pero sí, pero conduzco yo. ¿Qué tal? ¿Qué dan las navidades todos? ¿Eh? ¿Quién tiene ese paraguas? Muy bien. O sea, ese paraguas... Vale, a la derecha... ¡Eh, que hay un team! Un team con nosotros. Sí, 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 sí. A por ellos, a por ellos. Vale, ¿y todos juntos dónde vamos? Todos juntos, todos juntos. Al fondo, al fondo. Al fondo. Marcos, a tu derecha. Vale, vale, todos al fondo. Sí, sí, sí. Llevan a hostias, ¿nos liamos a hostias? No, a hostias no, tío. Venga, ya, 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 ya. Vamos. Hostias, estoy en una casita muy cerquita de ellos. No me gusta. Yo estoy en la misma casa de Marcos. Joder, hostia, hostia, el lag. Hostia, soy yo, soy yo. Yo ya tengo armas. Yo ni una, ni una, ni una. Mierda. Hostia, el lag, chaval. Ni un arma, ni un arma. Yo sí, yo sí. Marcos, protégeme, eh. Arriba, 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 arriba. Arriba, arriba, arriba. Me han matado. Me han matado ahí. Me han matado. Yo he matado a uno. A mí me han matado. Yo casi me he matado a uno, pero nos han pillado por la espalda, Dani, a mí. Yo le he matado a uno. Le he matado, le he matado. Sí, sí, ya lo veo. Joder, ni un arma, tío. Está ahí, está ahí, está ahí looteando, está ahí looteando. Sí, sí, está metiéndome. Donde estoy yo muerto. Miguel. Yo no tengo armas, tío, todavía. Coge, coge la escopeta, la escopeta, la escopeta. Con la escopeta. Pero, Miguel, ¿cómo no vas a tener nada? Que no tengo armas, tío, que me he metido en un... Yo tampoco tenía, yo tampoco tenía. Marcos. ¿Cómo has subido? ¿Yo? Por dentro, por dentro. Espera, te voy a ver a ti, te voy a esperar a ti, Albert. ¿Cómo se cambiaba el personaje? No lo sé, a mí es que no me está dejando espectar, tío. A mí sí, pero no sé cómo, se le cambiaba. Espacio. ¡Hala, hijo de puta! Marado, marado, eh. Detrás, detrás. No, no, que me la ha tirado de ahí. Me la ha tirado de ahí. Ah, en Red Fag. En Red Fag y el otro. Hostia, qué chaval. A ver, eso que llevas... Calla, calla, calla. Calla, calla. ¿Pero lo has visto? Sí, 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 lo he visto. Que me maten, que me maten. Me corta un molotov en toda la cara. ¿Pero en toda la cara? Hostia, hostia. Me ha rimatado de cabeza el Albert, tú. Espera que Marcos me ha dicho una cosa que creo que me interesa muchísimo. Sí, esa mochila que llevas te inhibe, la barrita azul te inhibe la zona. ¿Todo el rato? Todo el rato hasta que se gasta. ¿Se gasta? Se gasta, se gasta. Pero no sé qué es lo que digo, ¿no? Mira, mira, mira. Voy a poner la de Scam aquí en el stream para que la veáis. Porque me he comido el cóctel molotov de una manera increíble. Le he hecho un chupito con él. Yo he rematado una bala de cabeza. Sí, sí. ¡Que le doy, que le doy, que le doy! Digo que ha ido al palo, tío. Ha ido al palo. Mira, mira, mira. Se la devuelves y la enchufa. Me he quedado aquí arriba. Me he quedado aquí arriba. Pero, Miguel, ¿por qué estás desconectado, tío? No, no, porque me estoy viendo como un matillo al cóctel molotov. Pero... No tienes noche. No tienes noche, Miguel. No tendrás noche, que yo me voy a dormir. No, no, vaya ya. Tardaba un segundo, tío. Tardaba un momento. Uno. Pensé bien, digo, lo que mataba, nada. ¿Metemos uno sin él? Sí, yo creo que sí. Venga, uno de tres. Que no, que ya está. Ya estoy aquí en el principal. Yo he matado a uno. Yo también. A hostias. Porque no tiene un arma. ¿Te lo has cargado a hostias, en serio? Sí, lo he cargado. El que ya ha dejado a Marcos tocado, le he reventado a hostias. El tío recargando y le he tirado al suelo. Y una vez en el suelo y ¡pam! Ahí ha venido su compito y me ha matado. Y yo, bueno. Se la ha llevado. Se la ha llevado, se la ha llevado. Sí, sí. Chavales, aquí lo importante es que les hemos jodido la partida. Exacto, exacto. Me estás diciendo... Ah, no, no. El que... Espera, al que tú has tirado... Al que tú has matado, Dani, ¿cómo ha sido? El que Marcos estaba disparándole... ¿Otra vez aquí? Sí. Oye, no tenéis este mapa escogido. Están random, están random. Es que, entonces, escucha, se han quedado solo siendo dos. Claro. Sí. Porque yo he matado a uno, tú he matado a otro. Claro. Pues ya está, ahora se me jodió la partida. Para que sepan... Para que sepan con quién se meten. Otra vez a Camalfa, ¿no? Sí, ¿no? Que ya por rabia, tío, iría otra vez. Ala, tú que se puede cancelar la animación de subir. Sí. La de... Eso ya estaba por favor. Ah, no lo sabía. Como que cancelar. Sí, cuando vas a subir, pues decir que no, que baje. Cuando vas a subir, si le das otra vez... O sea, si le das para atrás... Cuando quieras, en cualquier momento. Alber, alber. Que no... Uy, que sí. Que ni pollas. Es que, tío, no subo. Y luego está el Marcos, que quiere entrar en la casa. Venga, chavales, vamos a matar, vamos a matar. ¡Joder, esa fue buenísima! ¿Dónde estamos en el momento, chavales? Decimos... Mira, Dani por una puerta. Escucha, decimos... Dani por una... Me uno a Marcos. Dani por una puerta. Yo por otra, y Marcos entra por la ventana. A tres tíos. Tiramos granada. Entra en super pro. O sea, tiramos una granada. Entramos Dani y yo, matamos al tío. Y Marcos, y Marcos, y Marcos... Estamos saliendo. Se hubiera comentado por la ventana. A los dos segundos, no lo he dejado a subir. Y aparece por la ventana. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que me lo cargo. Me lo cargo. Es verdad. Es todo colgado. Yo me acuerdo de estar matando al tío y ver la cabecilla de Marcos asomar por la ventana. Hola. Hola. No, pero lo que me pasaba es que no podía subir. Sí, claro que saltaba. Pero no se abarca. Sujetarme que le reviento. Porque me están chupetando. Marcos, no te estuve. Esa fue buena. Y también la que fue muy buena fue la de... La de... Ah, que me ha dado la ola. ¿Qué pasa por encima? Y me ha dado la ola. Y era el Dani que la había disparado. Dani, yo lo empolgando a los pibos y... Que me ha dado una ola. Que me ha dado una ola. ¿Una ola? Que me ha quitado 40 de vida. Lo que tenemos que ir es al pueblo de la abuela, tío. A ver si nos toca ya de una vez. Que al que dice... Me ha jodido el escudo y me ha quitado 40 de vida. Estaba yo, Miguel, como siempre, tocando. Hice mis clics y le pegó un tiraco. Pero justo cuando pillamos el salto de la ola. Chavales, estamos solos. ¿Qué salto de qué ola? ¿Qué salto? Que no sé de qué ola estaba hablando. ¿De qué me está hablando usted, abuela? ¿Una ola de surf? ¿Una ola de qué? ¿Una ola? Sí, sí, una ola. Sí, una ola. Con sus 60 minutos. Joder. Muérense. Una pregunta. Lo de... El pueblo de la abuela. ¿Eso lo dice algún youtuber o algo? No, se lo decimos nosotros. Eso es nuestro. Eso es medio guarmancos. Porque... Pues porque, Miguel, no... El canal de YouTube no es famoso. Que si no, todo el puto mundo le llamaría el pueblo a la abuela. Te lo juro, te lo juro. No, pero ya hay gente que ha oído hablar de guarmancos, ¿eh? Sí, va. Está en el directo del Sergio. Efectivamente. ¿Pero Sergio, qué hace? Pero no. Espera. Lo reformulo. ¿Sergio quién es? Es un amigo. Bueno. Colega. Es un amigo que le debe mucho dinero a Marcos. ¿En serio? Me debe dinero. Me dice que no tiene dinero, pero luego le ves... O sea, me obliga a invitarle, prácticamente. Pero luego le ves por ahí saliendo y yendo a sitios, ¿sabes? Es como... Tengo una... Sí, camión, camión. ¿Camión? ¿Dónde? No estoy yendo. ¡Hostia, es camión! ¡Camión! ¡Que se va! ¡Que se va el camión! ¡Joder, puta! ¿Dónde está el camión? ¿Dónde está el camión? Se ha ido, tío. Ha pasado por ejemplo. Miguel le ha avisado tarde, tío. Tío, yo cuando lo he escuchado... Es que tú que le puedes traer al camión a hacer pipi, ¿sabes? Claro. No, no. O sea, es total, ¿eh? Esa que es muy borde. Tengo una SKS. Si tenéis una mira tocha, es el momento de dármela. No, yo quiero una mira para el AK, por si. Si tenéis una por dos, por tres, lo que tengáis. O sea, aquí hay un visor obílicuo. Se la acabo de poner yo a mi AK. Chicos, tengo un amigo que tiene una SKS. Siempre garaje. Siempre garaje. Por si, una por dos, por tres, nadie. Yo... No, yo tengo... Me necesito un cargador rápido. Eh, lo estoy usando. Bueno. Chicos, chicos, ¿y una por dos, por tres? Sabes, sabéis que hemos ganado, ¿no? Verás. A ver, ¿por qué no? La bengala. La bengala. No, no, que estamos dentro de zona. Va, eso no digas. No, te callas. Sí, a ver si te veo más. Sí, no me fallas. Es que estamos dentro de zona. Chicos, chicos. Chicos, pillar el bote de gasolina. Chicos, chicos, pillar el bote de gasolina. No jodas. Pillarlo. Vamos a hacer una cámara, venga. Venga, venimos aquí. El streamer famoso, bueno, intento de streamer. Dani, Dani, Dani. Muy bueno. No es llegar a la galería en algún momento. No llevo ni chaleco ni nada. Chicos, chicos, venid aquí. ¿Está disparando? A ver, espera, espera, espera. Chicos, venid aquí. Que juegan mis panas. Esos golosos, a verlo. Hoy, 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 hoy. ¡Claro, cabrón! Oye, tío. Vamos, a saltar. A saltar, chicos. A saltar. ¿Qué haces? En marco de las suyas, que ha pillado eso, en vez de coger aquí la miga por dos que me ha encontrado yo, ¿sabes? Se pone a saltar. A saltar, chicos. A saltar. A saltar. Oye, chicos, échasela, échala, échala. Échala, dale, échala. Ah, que puedes tirar así. Claro. No, no, pero échala. Me va un poco la guerra aquí. Me he dado cuenta. El general Pug siempre va a... Ay, no, espera, ¿eh? Oye. ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Cómo habéis hecho eso? No sé. A salida, tío. Pero que la tira sin más. La puedes verter, la puedes verter. Sí. En el suelo. Venga, un viso holográfico aquí para quien lo quiera. Yo quiero... ¿Para qué estáis tirando, pella? Si estamos en zona. Yo quiero... Por dos, por tres. ¿No queréis el holográfico? Yo, 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 yo. No, nadie lo quiere. Tíralo por ahí, tío. ¿Cómo se tira? Lo dejaré. Dale al control y algún F. A ver, hay pinchos y no dudaré en usarla. Toma. Hostia, ¿sabes verdad tú? Que hay trampas para pinchos. Y si se lo ponemos al camión, ¿tú lo pararemos? La verdad es que el Corsa. Me encanta, tío. Y lo estoy poniendo los comentarios mal. Tíralo en la carretera, tíralo en la carretera, tíralo. Por favor, por favor, seguid poniéndome oídas raras. Daniel, tíralo en la carretera. ¿Qué estáis diciendo al contrario? Ya se lo he dicho yo, pues ya se lo he dicho yo. Tío, tío, tranquilo. Tío, tío, que no está la zona, tranquilo. Me pones muy nervioso. Salta, salta, tíralo, salta. Me pones nervioso. Vale, chicos, aquí hay un chaleco nivel 2. Un chaleco. El juego parece que sí, a ver. Hay una sartén. Nosotros jugando más. Miguel, esto no lo subas. Sí, no, es tal cual. Está en stream, o sea, ya se está subiendo. Chicos, aquí hay un M4. Ya no. Ah, pues, sí. A la que hay alguno porque no tengo bala. Te doy yo, te doy yo, tranquilo. Yo tengo algunas también, ¿eh? Toma, Dani. Sí, sí, te puedo dar. Yo necesito... Me demos bala, me demos bala. Del 5. Míjole, el chat. Lo estoy intentando, lo estoy intentando. Pero, gente, entre las movidas que estamos haciendo aquí más raras y esto, tío... ¿Con quién está hablando? Daniel, aquí. Con los del chat. Daniel, aquí. Con los del chat. Tío, que hay ocho personas aquí viéndome, oye. Son directos. ¿Ocho personas encima? Ocho personas, tío. Es mi máximo, oye. Tío, Alberto, sí. No, no, no. Hay ocho personas viéndole en directo ahora mismo. No, no, no. Es su madre. No es su máximo. Es su madre. Pero, 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 no. Pero, bro. O sea... Pero, bro. Espérate que el otro ha cambiado la forma de hablar ahora. Porque le están viendo ocho personas. Pero, bro. Se me ha subido la famosa. Se me ha subido la famosa. Pero, bro. Estamos aquí jugando con los panas. Con los panas. A ver. Mucha calle. Pura calle. La zona está medio cálmica. Chavales. Chavales, puseamos o... Mira, dices puseamos y te metes una bala entre ceja y ceja, chaval. Te pusea la cara, chaval. ¿Por qué? Porque me hablas bien. Venga, va, que te lo digo, tío. Vamos a... Chicos, la textura. Que podemos, que podemos. Vale, disculpad. Vale, no. No me disculpéis. Necesito una mira. Ahora déjame cambiar el tono. Disculpad, amables caballeros. Necesito una... Necesito una mira. Pues mírame esta. Ya, pero es que llevo silenciador, tío, en el AK y en el modo single mode. En la boca en el modo... ¿Necesitas una mira? ¿Eh? Mírame esta. ¿Qué cojones, Matías? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¡Qué cojones! ¡Tú, qué guapo como te ciega! Te lo juro. Escucha, te lo juro que está muy bien hecho. ¿Qué cojones, Matías? Es más que está feliz porque lleva un buen ciego. ¿Qué cojones? Mira, una por cuatro. Gracias. Yo llevo una por seis. Ah, no, eso era la partida de antes. F, F, F en el chat. Escucha, Marcos, que usa la granada para ti solo. No tengo más. ¿Cómo se cambiaba la mira, tío? De la oblicua... ¿A la X? ¿Sí? Sí. No. Qué gilipollas. ¿Yo no he sido? Ya, ya, ya. Sí, ya has ido. No, pues he sido yo. ¿Cómo se cambia, tío? ¡Eh, déjame eso, déjame eso, que es de la zona! Déjame eso, ¿no? Que no es de la zona, es un multi-kinder. ¿Por qué? Entonces no me interesa. Dani, tengo balas del 5 aquí, ¿eh? Yo quiero, yo quiero, yo quiero. Dame, dame. No, yo quiero. Ah, ya sé cómo se cambia el punto rojo, lo podéis cambiar con... ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? ¿Podéis ir ahí? No, que tengo una por cuatro. Lo que quiero es cambiar la mira, tío. ¿Quién quiere la por dos? Qué horror de partida, vamos a morir en... AVPag y Repag. Toma, por dos. Sí, la mira se cambia así el color. No, pero lo que quiero es cambiar la oblicua por la otra. Me quito la oblicua y ya está. Pero cada oblicua es una mira en sí. Sí, ya, pero ¿cómo alterno entre la oblicua y la otra? Con el alt y el botón del centro de ratón, creo que era. Eh, necesito balas del 5. ¿Cuántas de eso, tío, Dani? Necesito balas del 5, ¿eh? Aquí también hay el del 5. Aquí, en la casa en la que estoy, aquí más adelante hay. Que hay una jopeta ahí. Yo he pillado, ya la he pillado yo. No, 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 en la de delante, en la de delante. Ah, en la que estoy ahora. Vale, es que ahora que he pillado. En la que estás tú, Miguel. Exacto. Y el cargador extendido también tenéis aquí delante. Perdónenla, disculpas. Uh, me lo pido. No, te lo he quitado yo, lo siento. Pero me lo había pedido, tal vez. Así que no lo tengo. Ah, eso sí. Como barnico. Peleados, peleados por el cargador. Y no era rápido. Era bueno, o sea, no era rápido. Pelea de sartenes, pelea de sartenes. Uh, lo tengo. Marcos, estás solo, tío. Es rápido. Ya lo sé. Gracias por recordármelo, Miguel. Gracias por recordármelo, ¿eh? Yo también te quiero, la grandísima puta. Qué cabrón. ¿Qué ha dicho? Me dice, Marcos, estás solo. Digo, ya sé, ya sé que me ha dejado mi novia. Gracias. O sea, ¿me quieres conocer? Marcos, al principio, guardando mazo secreto, tío. Y ahora lo dices en todos los directos de todo el mundo. Claro, a ver si alguien me quiere. Parece un anuncio de tu ron, el cabrón. ¿Has visto el vídeo este de... Ay, va. ¿Qué es eso? Ay, joder. Se ha acabado, ¿eh? Escucha, ¿habéis visto el vídeo este? Eh, me han disparado. ¿Quién? Tú. Eh, no me ha sido ninguno, ¿eh? Sí, es Marcos. Sí, he sido yo. Albert, dispara la sartén. Dispara la sartén. Oye, este pueblo está hecho, ¿eh? No. Te lo juro. Cazco nivel 2 aquí. Te lo juro que este pueblo está hecho. Tengo las puertas abiertas. ¿Tico y grenade? Eso no sé qué es. Me acabo de encontrar una granada torrada. Tira. Tira, tira, tira. Alberto es el dummy. Alberto es el dummy. ¿Quieres que te tire un cuchillo que llevo? Hola, pues tiro cuchillos. Pues tiro cuchillos, sí, sí. Hostia, asco. Qué guapo, tío. Hostia, ¿por qué es a Miguel? A mí no me tiras un cuchillo. Miguel, ahí te voy a tirar un cuchillo. Yo de que tú le tirabas la granada. Albert, ven. La granada está hasta rara. Te dejo tirármelo. Albert, ven. Se ofrece voluntario. Se ofrece voluntario. Se ofrece voluntario. Escucha, Alberto, que tengo lo del chaleco, idiota. ¿Lo quieres? Está aquí. ¿No es que sí? Cago que lo quiero. Rápido, ampliado, chavales. Sí, el camino está aquí arriba. Y chaleco nivel 2 también. No, pero hay un tío aquí. Sí. Me cago en la puta. ¿Dónde? Ese era un bot, ese era un bot. Aquí. Aquí dentro. ¿Dónde? Aquí, me ha muerto. ¿Dónde está? Aquí dentro. ¿Dentro de esta casa, Albert? Dentro de esta casa. Está muerto. Ah, vale, pues yo he tirado la granada ya. Idiota. Dentro de esta casa, Alberto. Aquí. No, por aquí, por aquí fuera. ¿Pero sigue vivo o no? Que está disparando. Está muerto. Pues dejad de disparar. ¿A quién está disparando? No sé, Alberto. ¿Quién es esto, tío? Ah, no, no, no. Es la granada que he tirado. Me cago en la puta. Escucha. Sí, voy, voy. La madre que lo cojo yo, eh. No, ya voy, ya voy. Escucha, ¿no habéis visto el vídeo del hombre? No, no, por la otra puerta. Está por la otra puerta. Está por la otra puerta. Por aquí, Alberto. Por aquí fuera. Está por aquí fuera. Que lo he soltado aquí. Lo he soltado aquí fuera. La zona. Lo he soltado aquí fuera. Me va a salir alguna. Que no. Hijo puta. Hijo puta. Venga, 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 va. Dice, no, lo hice raquete escojonado, ¿sabes? Que no habéis visto el vídeo del D-Max que le paran a uno para hacer el control de alcoholemia y le pillan borracho y dice, ¿qué opinaría su mujer de esto? Y dice, mi mujer, si me ha dejado. Y dice, ¿cuándo? Y dice, no sé, el lunes, creo. Ah, sí, lo he visto, lo he visto, lo he visto, lo he visto, lo he visto. Es buenísimo. Dice, ¿qué pensarían en sus hijos? Dice, pues no lo sé, porque no me quieren ver. Qué pena, tío. Bueno, estamos tirando todos ya, sí, ¿no? Hace un rato. Chavales, tengo silenciador. Hace un rato no, que os estoy esperando yo, cabrones. Tengo silenciador, ¿eh? Daniel le está comiendo la zona, ¿sabes? Sí, yo lo sé, que yo lo sé. Si hay que disparar a alguien, disparo yo, que tengo por cuatro y silenciador, ¿vale? Si queréis, ¿no? Tíos, pero que... Oye, para los del directo, que no se imaginan lo que me ha pasado. Que si yo estoy, entro yo cegado porque hay un cargador en el suelo, ¿sabes? Y justo el tío estaba de espaldas y veo que algo se mueve. El tío me mira, yo le miro y nos miramos los dos en plan de... No somos nuestros compañeros, ¿no? Escúchame. Eso no es de una canción. Marcos, Marcos. Yo la miré, ¿no? Tiro de tonta, tiro de tonta. Claro. No, no, escúchame. Lo mismo, lo mismo que te pasó antes. Que me pasó a mí antes. Porque eso yo creo que son bots. Entonces, cuando van con la puerta se quedan... Que va, que va, que va. Este era... Este era como tú, Miguel. Era malo a secas. O vale, pues, o juegan en móvil y por eso, o lo que sea. Yo que sé, tío. No, no, te juntan en los de móvil con los de PC y me extraña muchísimo. No, no, no lo sé. Daniel, Daniel, te quieres curar la puta vida, tío, que das pena. Hostia, 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 la zona, la zona. La zona, la zona, la zona. ¿Tú te crees que yo estoy...? Mira, mira. Uh, eh. Espérate, tú. ¿Cómo se activaba, tío, lo del paquete este, Marcos? Tú, escucha, vamos a pillar sitio, que quedamos 26 y el círculo va a ser pequeño. Es que no me queda fácil la puta, se lo parió. Hay que pillar asientos, chicos. Espera, 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 espera. Coche, coche. Sí, eso, Dani. Escucha, ¿dónde...? Para, para, para. ¿Dónde nos ponemos? Ahora. Se va a cerrar la zona. La zona se va a cerrar en el campo. Eh, yo iría, yo iría aquí, a Bootcamp, yo creo. Sí, se va a cerrar. No, pero es que se va a cerrar fuera. No te llevas el coche, Miguel. Estoy jodido de vida. Tú, pues curaros, que quedan mentesinos. Escucha, pues aquí, Alberto. Alberto, aquí, ¿dónde el puente? Que hay rojas. Conducto es tú, Dani. No, no, es que cruza... Eh, han tirado una bengala. Ah, pues a robárselo. Tú, cruza, cruza el puente, Marco. ¡Eh, tía, tía! Cuidado. Mira, cuidado, cuidado. Miguel, prepárate para disparar. Dispara, ¿eh? Dispara, dice. Uy, oye, oye. ¿Le has matado, Marcos? Sí. Pues ya no dispara, ¿no? Ni, 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 ni. Tranqui, 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 tranqui. Se ha recuperado el coche. Me encanta. Chicos, chicos, por aquí. Chicos, en el puente. Yo creo que el puente es un buen sitio, ¿eh? No, no, no. ¿Qué dices? No seas imbécil. Bajo el puente. Yo creo que en el puente no está, ¿eh? No, no, en el puente. El puente no, Marco. No, el puente no. Detrás del puente. ¿Veis las rocas esas? Ahí yo creo que se van a cerrar. Y tenemos rocas. A mí me va a pillar la zona. Albert, vamos a por Albert. No, no, no. Seguir, seguir. Vamos a por Albert. Albert, no fue a por ti. Oh, mira. Sigue, sigue. A ver, Alberto. Que no te pilla la zona ni de coña, ¿eh? Ah, vale, vale. Que no me pilla, no me pilla. Que no te pilla ni de coña. Media vuelta entonces. Sigue, sigue, sigue. Chula, guapa, que te llevo. Pues Albert, pues no. Casi conmigo en el coche, ¿verdad, coño? Gracias, manchote. Robot volador. Un besito. ¿Qué, coño? Saludos. ¡Cabrón! Quítate, anda. Se dio con el coche, tío. Se dio con el coche, ¿no? ¿Cómo me ha ganado un poco? Pero, ¿cómo te haces todo año ahí? Yo no sé. Chicos, chicos, las casas estas hay que cubrirlas. No sé si hay alguien en las casas. Preparaos, ¿eh? ¿Estás de la izquierda? Marcos, estás otra vez. ¿Qué? No, ya no lo digo. ¿Qué? Eh, me dan, me dan, me dan, me dan, me dan, me dan, me dan. ¿Por dónde? ¿Por dónde? Yo qué sé. Yo qué coño sé. A ver, Dani, Dani, Dani. Chicos, ir con el coche, ir con el coche. ¿A dónde? No sé, pero cubridla, coño. Ya sé, está del otro lado del puente, del otro lado del puente. Qué buen, tío. No veo nada, no veo nada, ¿eh? De el otro lado del puente. Oh, qué chungo tú. Hay que cruzar el puente. No, 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 no. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Que no, que no, que no. Sí. ¿Qué te ha incorporado? ¿Hola? Dios, silenciar ese tío, silenciar ese tío. Sergio, gracias por la raid que te estoy escuchando desde allí. Vale, tío, 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 tío. Gracias por el solo. Joder, silenciar a Sergio o a Charle. Sergio, cállate un momento, por favor. No, no, le he hecho, espera, que le he hecho. Me han tirado, me han tirado, me han tirado, me han tirado. Marcos, ahora no. Detrás, detrás. No, no, que están detrás, están detrás. Espérate, no puedo. Marcos. ¿Me la juego? Ven aquí, ven aquí, Dani. Ya está, le de silenciado. Vale, ¿tú en la carrera o qué? Enhorabuena, enhorabuena. Vale, cállate un momentín, Sergio, please, tío. Te queremos, pero vamos a callar mejor. Se te escucha muy alto, tío, se te escucha muy alto, porque... ¡Pum! ¡Ya me, cabrón, cabrón! ¡A morir, vamos a morir! ¿Ves, Marco, cómo había que cruzar el puto puente? Es que, es que... Vamos. No, que estamos bien, estamos bien, chaval. ¿Qué vas a estar bien? Que va a cerrar, ven, que va a cerrar allí. Va a cerrar allí, eh. Claro que cierra allí. Mírales, les veo. Marca, marca, va, marca. ¡Uy! ¿Qué, coño, qué se ha puesto delante mía? Yo. ¡Albe, tío! ¿Tienes, hombre? Sí, tengo un SKS. ¿Con qué estás disparando? Con el 1-4. Con el AK, perdona. Vale, esperad. Tampoco os pongáis muy nerviosos, chicos, porque... Ah, vale, que es un camión, nada. ¡El camión, el camión, el camión! Nada, nada, tranquilo. No os pongáis muy nerviosos. Yo tiro, yo tiro. Que no cierra allí, Marcos, que cierra adentro. Que sí, sí, sí. Que da igual, que da igual. A curarnos, a curarnos, a curarnos. Cogemos el coche, tío, a unas malas. No, no, yo estoy cruzando. Si me cubrí, cojo el coche. Ah, cojo el coche. Dani, Dani, olvídate del coche, olvídate del coche, en serio. ¿Seguro? Sí, sí, sí. Yo estoy cruzando al ver con la C. Con la C, chicos, con la C. Es que a alguien se le ocurre quedarse aquí. Pues yo estoy pasando por delante, así que... Uy, muchacho, nos llueve, nos llueve, nos llueve. Me ha matado. Headshot. ¿Quién? ¿Quién? Yo, desde allí lejos. Ahí, le veo, le veo, le veo al tío. ¿Dónde estaba disparándolo? Antes, vamos. Dani, andate con ojo, andate con ojo ahí. Bueno, vale, que muerte, que muerte. ¿Le tiran, Marcos? ¿Marcos? Me han tirado, me han tirado, chicos. Hasta arriba, déjame la puerta, Marcos. Mira, Marcos, close, 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 close. No. ¿Vale? Vale, cubre, corre. No, 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 corre, corre. No, cabeza. Le he visto cuando le cae en la cabeza. Hola, ya está, ya si queréis. Ya lo podéis desilenciar a quien queréis. Hostia, muy buena, ¿eh? Ha estado muy bien esta partida. Última. Sí. Sí, yo la última. Venga, una última, una última. Vamos, señores. No se puede. No lo he dicho, ¿sabes? Pero claro. Gracias por seguirme. Y espero que os lo paséis viendo cómo morimos. Qué cuidado. Hombre, tan cual has entrado en el momento de la partida. Gritando. Gritando. Madre mía. ¿El qué? ¿El qué? Ah, pero ¿le he dejado en serio? Tío, pero que el tío este cómo se ha puesto, ¿sabes? Ay, lo he dicho. Sí, sí, es que estamos en un... Pero que vengo aquí tranquilamente hace un poco el coño. Es que ya me callo, ¿sabes? Bueno, pues lo siento, no iba por ahí. Es que ha sido el momento ágil de la partida, tío. Ha sido el momento. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Pero tranquilos. Se boteó a bazo, se boteó a bazo. De momento, somos muy buenos. Sergio, pero que no te piques, coño. No te piques. No, no, no. No te piques. No te piques, ¿eh? A llorar, a llorar a tu casa. A llorar a tu casa. A llorar a tu casa. Sergio, pero que lo de echarle lo he dicho yo, Sergio. No, no, lo he dicho yo, lo he dicho yo. Ah, te lo he dicho tú, vale. Sí, lo he dicho yo. Pero además este que pasa aquí, si se ha colado en el grupo. Marco, mira, a llorar a tu puta casa, que seguramente estás más tranquilo aquí. Sí, la verdad es que sí, estoy muy tranquilito. Cuanto hate, eh, madre mía, Dios mío. Sí, sí, sí. Hoy es Navidad de hate. Marco, es que está tope. Lo he dicho por el agua. Bueno, Sergio, gracias por la raid. No te lo he visto. Eh, pues ya tienes 40 personitas. Lo he visto, lo he visto, tío. Hemos subido, hemos subido. Seguro. Ahora solo haces falta que ya sea famoso y que las movidas que dejemos aquí sean... ¿Y cómo es famoso? He llegado a los 283, tío. Ya veis. Nada, yo creo que en dos meses más estás a la par que Claudia, eh. Qué vaca. Claudia tiene 6.000, tío. Bueno, bueno, pero a la chica esta, Selenia, a esas llegas. Bueno, que Selenia es el nombre, se llama Andrea, ¿no? ¿Qué tal te refiero a Andrea? Muy maja, sí. Estamos en directo, ¿no? Sí, yo lo estoy streameando, eh. A ver, ¿dónde saltamos? ¿Otra vez, otra vez? ¿Campo alfa? Sí. Aquí abajo, pero va a caer más ojente, eh. Lo sé. Bravo. Bravo, ¿no? Tarde, tarde, ya he saltado. Ahora lo pensaba antes. ¿Aquí o aquí? No sé, más adelante. ¿Aquí vais a Campo alfa? Pero Miguel, Miguel, que ha saltado, tío. Que ha saltado, tío. He dicho así, he dicho a Campo alfa, he dicho a Campo alfa. ¿Dónde está Ruinas, tío? No, pero que Miguel ha saltado. Pero llega Ruinas. No, yo no llego, yo hasta abajo. No, que Miguel está abajo, tío. Hay que ir a Campo. Os he dicho, tío, que saltéis ya, vamos, muchachos. Madre mía, Miguel. ¿Cae gente contigo, Miguel? No, estoy solísima, además. No cae nadie. No, no, pues Miguel no está abajo. Sí, sí, sí. Que sí, que sí, que sí que cae al fondo. ¿Le ves? Sí, al fondo, sí. Está al fondo, pero no está donde estoy yo. Sí, pero no, yo creo que estamos... Sí, sí, ya le veo, ya le veo, ya le veo. Puede tener razón, Miguel, y que sean bots, ¿eh? Porque solo está cayendo. Puede ser lo típico de rellenar partida a lo mejor. Claro, yo es lo que creo, tío. Yo creo que metieron bots, tío. Mucha gente a la que creemos que tal son bots. Puede ser. Pues uno me dijo que me quería. ¿Te imaginas? Dani, sorry, pero no. Sorry or not sorry. Oye, ¿por qué no me sube esto? Pues saltar a la otra casa. Tanto esfuerzo por una puta escopeta de la de dos tiros. Antigua, por culo. Toma, yo me estoy seguro. Ah, no, bueno, me quedo la SKS mejor. Aquí hay una KBU, que es de estas, como la SKS, pero de 5,5. Marcos, que no se llama la SKS, es... Es como cuando recarga, te lo hace. ¿Sabes? Pues igual. Tú, pero qué pocas palas, ¿no? ¡Holo! ¿Por qué del 45 estamos tontos? Has cogido tú todo lo que... Pero, 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 chavales, que tengo mira por 6. Bueno, aquí el Dani. Chalico, chalico, nivel 2 aquí. ¿Hay chalico? Ojo, hay chalico, chalico. Y casquillo, nivel 2 aquí. Mochelani, me gusta. Y tengo un extensible y un compensador. Buenas tardes. Y compensa o no compensa. Y sartén, y sartén. ¿Qué más había, aparte del chalico? Joder, qué susto tú, la puerta a la B. Me he callado. Bueno, chavales, ¿qué tal va usted? Es granada, Sergio. Bien, tío, feliz Navidad, Sergio. Gracias. Oye, que yo no quería que nadie se picara. Es que te quiero mucho, eh, Marcos. No, no, no. Me voy a ir a llorar a mi casa yo solo. Ahora, os dais las paces y hacéis el amor. Anda, que el próximo día que te vea te atropello. Te hago un vuelta y vuelta. Ya lo he visto. Que sé dónde vives. ¿Me has robado la mira por dos? Tienes que hacer las paces, Albert y tú. Tienes que hacer las paces. Has escuchado. No se ha escuchado nada, chaval. Marcos, no es un buen día. Yo que ya no quería se picara. Era un momento tenso. Ahora, o sea, me tienes que tener una tía muy buena ahora para compensar, chaval. Uy, no, yo creo que no me oye. Cojo coche, eh. Me quise. Te he sido un poco tocado de la garganta. Ahora. Cabrón, es una puta PCR, está descantado, pero puedo estar con puta cosa. ¿Por la culpa de quién? Vale, ahí. Yo, yo tengo carraspera, así. Me voy a apoderanzo en la boca. Vale. Un M4, un submarinita. Yo necesito una mira, chicos. Tengo una... Tengo una... Que digo que me reitero, eh. Que siento, sí, me he puesto así. Que estaba muy tenso. Pero que no te disculpes, que no es nada. Escucha, creo que no me oye. Yo hasta que no se den un beso, tío, yo no... Ah, pues que le tienes silenciado tú a él y yo a él aquí. No, yo a él, no, yo lo oigo. Ah, pues Sergio, tú oyes a Albeo. ¿Sergio? Oyes a Albeo. ¿Escuchas a Alberto? Sí, lo escucho. Ah, vale, que eso, que lo siento, eh. Que lo siento, que era un momento muy tenso. No, tengo que empezar a ver, tío. Sí, yo también me he puesto muy tenso el programa. No, no. El próximo día os coméis la polla un poquitín. No, no, el próximo día soy más fuerte. No, no, de verdad. Es que tenía los cascos a tope, la tele fuera. Y ha entrado así gritando. Y yo, callaos todos un mes. ¡Que te calles! No, es verdad, Sergio. Esa es que... Es que como tiene micro nuevo, se le oye más alto. No, no, no. Se acobla un poquito el ruido, tío. Tienes que bajar un poquito. Chaval, chaval, con mi primo menos, eh. Que te reviento. Y el purigar, ¿no? Es mi primo, eh. Lo que lo sepas. Es su primo. Es su primo. Te reviento la puta cara, eh. Muchachos, bueno, estamos en zona. Su primo. Chicos, yo estoy dando vueltas aquí, en plan, sin saber dónde. Yo tampoco. La buena es la M4, la M16, o cuál era la buena. Estoy dando vueltas, pero... La M16, la M4 es una mierda, déjamela a mí. Vale, o sea, que es buena. Sí, es muy buena, es muy buena. Yo la que llevo ya también. Pues escucha, hay dos, ¿habéis visto otra por ahí? Que ya tengo, tengo. Chicos, voy a esperar al camión aquí, a ver si viene. ¿Qué vas a esperar? Eh, si le tengo un granadazo, tío. Yo creo que tiene un huevo de cosas, yo creo, tío. Si le doy un granadazo, tú, nos quedamos locos. Necesito balas del 5, si tenéis. Tengo, pero son unas. No. ¡Hostias! Es que le he visto oculto como el sustito de parte. ¡Ey, qué me has dado, capullo! ¡Qué me has dado, tío! Alberto, o sea, Dani, ¿quién ha sido? Alberto, está perdido vida, eh. ¡Qué me has dado! ¡Que no, que no, que no! ¡Que yo no he sido, que yo no he sido, que yo no he sido, yo no he sido! Alberto, que te reviento. ¡Mira al Dani cómo huye! ¡Mira al Dani cómo huye! No, corre, ¿de qué más que te tengo que correr a la mierda? ¡Que se me ha escapado Alberto! ¿Pero qué yo no he sido, hijo de puta? ¿Qué cabrón? Bueno, mira, ahora me curo, ahora me curo. Que no, que yo estoy esperando al camión. Vamos a intentar tirarme una granada. ¿Tienes granadas? ¡Eh! ¡Tío, macho! ¡Ah, tengo C4! ¡Eh, cabrón! ¿Qué es C4? Pero que yo no he sido. ¡Chavales! ¡Eh, chavales, mira! ¡Mira, Alberto! ¡Eh, mira lo que tengo! ¡Qué tío más tonto! Marcos, mira lo que tengo tú. ¿Qué es eso? C4 ¿Qué dices? Ah, la podría cambiar. ¡Hostia, ponlo en el suelo, tú! ¡Tú, ponlo en el suelo! Pero cuando le va a venir, cuando le va a venir, cuando le va a venir, lo planto. Lo plantamos y... ¿Y luego que le tienes que dar otro clic? ¡Futa verdad! ¡Eh! ¡Eh, que hay un tío! ¿Hay un tío en serio? Sí, sí, hay un tío. ¿Dónde? Marcarlo. Marcarlo. ¿No lo veo? Marcarlo, chicos. ¿Dónde está Marcos? Marcos, quita, Marcos. Marcos, ya está callado. ¿Dónde? ¿Dónde? Querí marcarlo, por favor. Por favor. No, no ha hecho falta. Hijo de puta, casi me mata, colega. ¿En los dos qué haces? XD. Claro, me dicen que haces. Pues nada. Que no, que yo pensaba que era Miguel, tío. No, déjame... Yo estoy con el coche para aquí dando la vuelta. Escucha, los compis estarán por ahí, ¿eh? ¿Me ha caído el tiro o no? Daniel, Daniel, tú al camión. Al camión por si pasa, tío. Déjame las balas del 5. Vengo con vosotros. Vale, es el Miguel el que viene. Viene un coche. ¡Uy, va, ahí va, ahí va! Hijo de puta. Como había dicho que estaba en los compis, tío, me he cagado. No, me he cagado ahí. He vuelto corriendo. Me ha dado a saltar en el cabrón, ¿eh? He caído enfocado a juguera. Tú, pero ¿pasa el camino o no pasa, tío? No. Yo qué sé, tío. Se está dando vueltas. Lo mismo cuando pasó por aquí y nos hemos muerto, ¿sabes? ¡Hostia, qué coche! Su puta madre. La dispara de la rana. Por favor, tío. Sus, chico. Es la granada, es la granada esa. ¡Ah! Subimos arriba. Escucha, subimos arriba al templo. Sí, vámonos. ¡Eh, que hay uno, que hay uno, hay uno, hay uno! ¿Dónde? La casa, la casa abajo, la casa abajo. Sí, bien. Hay varios, ¿eh? ¿Dentro de la casa? Sí, la esquina, la esquina. Voy por él. ¡Quita, coño! Que no veo. Ahí hay. Joder, me ha quitado la baja el Alberto. Sí. Bien, 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 eh. Buena. Déjame las del 5, porfa, que no tengo nada. Ahora te voy a ver si yo tengo alguna, de todas maneras. Tomad. Hostia, tiene un KV. Coger, coger esto sí os vale. Esto. ¿Eh? Estoy viendo cómo estás disparando al del POM, tío, y he tardado 40 años en matarle, tío. Que yo soy malísimo disparando, tío, ya lo sabéis. Y en general. La mira se te va yendo para arriba. Mira, 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 el otro te llamó, ¿entés, Marcos? Sí, sí, total, ¿eh? No, pero el Miguel, o sea, el Miguel en estos juegos está como a pollo emocional. No, 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 yo soy muy bueno visualizando a los enemigos. Yo la vista la tengo de puta madre. Yo soy el primero que los ve. Yo soy el primero que los ve. Claro, pero porque los enemigos saben que es el fácil y es el que primero dispara. Hostia, son bots, sí, son bots. Son bots, lo he dicho yo. Eh, chicos, pero, oye, ¿va a pasar el camión por aquí o no? Fuera, coña. Que nos vayamos, tío, vámonos. ¿Tení la ruta? Sí, tío, la ruta está planificada y pasa por aquí. Ahora venimos, ahora venimos, chicos. Mira, mira, aquí viene el camión. No vamos después, tío. Tiene que haber... Al ver, al ver, al ver, les pincho una rueda. No, que te jodan, que te jodan. Píntame ahora, listo. Tú, eh, Marcos, sube conmigo para arriba. Vamos a ver si luchamos el collo. ¿Pero qué quieres luchar aquí ahora o qué? Tania, ¿a dónde vamos? Estoy buscando el camión. ¡Hostia! ¡A mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí! ¡Hostias! Correr, correr, vamos para allá, Albert, ¿vale? Tranqui, 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 tranqui. ¿Pero qué pasa? ¿Qué les han disparado? Sí, sí, sí. Si nos han disparado, madre mía. Mírales la vida. Lo que vamos a jugar he hecho, pocosenito. Menos mal que hemos ido rápido, si no. Joder, menos mal que esto corre, tú. ¿Dónde estaban? Están. ¿Ahí? ¿Por ahí? ¿En 7? Vale, vale. O sea, el gente... No lo has visto, escúchame, no lo has visto. ¿Tienes Franco, Alberto? ¿Tienes Franco? Sí, pero no, tengo una sequía. No, esto está muy cerca. No, no, no me ha marcado dónde era. Es abajo, en el pueblito, tío. No sé. Espera, lo marco, lo marco. No lo veo. Por aquí, por aquí. A ver. ¿Seguro que están ahí? El punto verde, el punto verde. Puede ser. ¿Qué veo, eh? Ahí está. Pero estaban en el pueblo. O sea, los han disparado desde el pueblo. Y tienen miras, ¿eh? Tienen miras porque nos han dado cerquita. No, nos han dado después. A mí me lo han dado. Y luego, ahora sí, vamos a subir hasta arriba a todos, chicos. Lo he dicho yo, subimos al templo, subimos al templo. Sí, subimos al templo y ya está. Chicos, que voy con la sartén, que voy con la sartén. Vale, dale. Tú, ¿hacemos lo de rebotar balas? Yo me dejo disparar un tirito. Ese culito, se ha tirado. Cuidado que puede haber peña, ¿eh? Sí, sí, cuidado. Ya, pero están escuchando el buggy y entonces van a pasar de nuevo. Como no nos esperan. Claro. A ver, hay alguien que ir a coger a mí. Espacio insuficiente, me cago en mi vida. A ver, a ver, a ver, a mí déjame por lo menos. Vale, pues me lo llevo yo. Hay un M4 aquí, Miguel, cógelo. Si yo ya llevo las mías. Yo no lo voy a coger, tío. ¿En el mapa cómo salía el loot? ¿Dónde cae? Ah, no, hay que verlo, ¿no? Hay que verlo, sí, sí, sí. Es visual. No lo ha tirado todavía. Eh, chicos, necesito... No lo ha tirado de momento. Nada, por aquí nada, ¿eh? Aquí hay un chaleco nivel 2, por si alguien necesita cambiarlo. Yo, yo, yo. Yo estoy bien. Voy a ir a lo mejor. Una empuñadura. Aquí hay balas, ¿eh? Aquí hay balas. No, ha tirado el loot muy tarde, muy atrás. Aquí hay un M4. ¡Eh, coche! Voy a tirar el C4, tío. Mira, coche, coche, coche. Coche, coche, sí. Derecha, derecha, derecha. Ha parado, ha parado. Ah, no. Está ahí abajo, está ahí abajo. Ah, ya, sí, no, no, es una moto. Muy lejos, muy lejos. No, no, pero vamos por aquí, vamos por aquí. Le flanqueamos. Vamos a este poblado. ¿Qué estás viendo? Bueno, con vosotros, chicos. Dani, si estás arriba solo. Sí, estoy arriba solo. Aquí hay un ordenador. ¿Qué haces a estas horas despiertas? Sí, lo he visto yo también. ¡Vira para la cama ya, desgraciado! Eso tendríamos que poner de sonidos en el stream. Sí, pero tendríamos que poner de sonidos en el stream. Aquí van los de nivel 5. Miguel, que no me ha respondido el cacho capullo. ¿Qué te ha parecido las fotos de... ¡N! ¡Tiros debajo! O sea, que lo estoy grabando... Coche, 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 Lini. Es muy guay, tío. Muy guay, ¿qué te voy a decir? Por ahí nos caemos, Dani. No te jodas que te maltrata, Miguel. No, 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 no. ¡Eh, chicos! Ve el frente, enfrente, en 145. A ver, que me la he tirado, me he tirado. Sí, 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 lo he visto. Tiene uno... Es que no me acuerdo de quién es en concreto, pero sí, sí. Hola, hola, hola. Hola, tú. Que me quita la pena. Le he visto, le he visto el profile. Yo también, yo también. ¿Tenéis aspirinas o analgésicos? ¿De el coche por arriba? ¿Por arriba? No, en 140, muy lejos. 140. No, no, están aquí, detrás de esta ladera. Detrás de esta ladera están, ¿eh? Pues eso, lejos. Vi a la altura, vi a la altura. ¿Tenéis analgésicos? ¿Tenéis analgésicos? No, de sobra no. Han dejado ahí el coche, han dejado ahí el coche. No, no tengo ni uno. No, no tengo una para pincharte. Es que... Pero eso no es para vida. Dice que tiene la vacuna para el COVID. ¿Tiraco? En Marcos, vale. Dime dónde, Marcos. En las casas abajo. Tengo una por cuatro. Tengo una por cuatro en el SKS. ¿Dónde? Dos puertes. Están aquí abajo, en esta casa de aquí abajo. Ahí, me he quedado dos. ¿Dónde, dónde? ¿Marcos? En esta casa, está marcado. Por detrás, por detrás, mandaos, mandaos. ¿Dónde? Creo que por detrás. No, 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 es por detrás. ¿No? No, no, está ahí debajo. He visto saltar la sangre, tío. Está ahí, está ahí. Está ahí, chicos, ¿dónde el humo? ¿Dónde el humo? Sí, sí, a la derecha, a la derecha. Me tira, me tira, me tira, me tira, me tira. Está fuera. Me ha tirado. No le veo. ¿Te veo? A la izquierda de la casa, a la izquierda de la casa. 85. Eh, que no, que no, que no, que no, que hay otro. Son cuatro, los equipos de cuatro. A mí me ha tirado, ya, a mí me ha tirado. No le veo, Marcos, no le veo. Sí, está vivo. No, tío, desde algo que se ha olvidado, tío. Mierda, le he dado dos. Está dentro, está dentro. Está aquí dentro. Está aquí dentro. Yo no puedo, yo no puedo. Hostia, ¿estaba ahí al lado ese? Espera, espera, no. Es que creo que ya sé dónde estaba ese. Es muy malo. Pero, 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 como no lo ha reventado, Danis. Estaba dentro de la casa. Porque tiene, no, no, es que tiene traje, tío, y me ha dado la vuelta. Y he tratado de verle qué pasa. Hay uno, hay uno que se ha quedado fuera, eh. Hay uno que he visto que se ha quedado fuera. Es que lleva tiros porque le he pegado buenos tiros. Yo le he dado tres o cuatro, pero vamos. Le he dado en piernas y cosas. Ese es el que estaba, ese es el que estaba en la ventana, tío. Efe máxima. Sabe dónde estás, tío. Tú qué bueno, Miguel. No entiendo cómo sabe dónde estás. Hasta aquí, hasta aquí se queda. Pero bueno. Bueno, chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Corto.